La saca ya, ni te cuento. ¡Que te da! ¡Que te da! Sí, porque no corre aire. ¡Oye, que voy a disfrutar de los... Se va para allá. No, se va para allá. Me llama a las dos de la mañana y dice, ¿qué cree usted? Vamos a ponerlo en la puerta de su casa, ¿sabes? ¿Algún problema? Mire, niño, el perro debe estar debajo de la cama. Ahí se tienen que mover los platos. Yo quiero una polviedad. No, no, no.